En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en nuestro tema cuarto y estamos examinando el proceso por el que el pueblo de Dios llegó a la afirmación de Dios como Creador. Nos damos cuenta que es un proceso en el fondo muy sencillo. A medida que se va descubriendo que Dios es Señor, que Él es Señor, que sólo Él es Señor, que Él es Señor por encima de todos los señores, se va descubriendo lo que significa que Dios es Creador. Si nosotros tomamos la afirmación Dios es Señor y la elevamos a la infinita potencia, eso es creación, eso es ser Creador. ¿Por qué? Porque si hubiera algo que existe y que no es suyo, Él no sería completamente Señor de eso. Si hubiera algo que existe y que no es suyo, Él no sería completamente Señor. Por eso Dios no tiene competencia. ¿A quién podréis compararme? Dice Dios en uno de los hermosos cánticos que están incluidos en el profeta Isaías. ¿A quién podréis compararme? Entonces, la afirmación de Dios como Creador es una consecuencia de la afirmación de Dios como Señor. Y el pueblo de Israel descubre a Dios como Señor porque descubre que por encima de todas las voluntades, por encima de todos los planes, incluso planes perversos, incluso planes adversos, pues, Él es el Señor. Él es. Y es impresionante para uno caer en cuenta que esto se cumple literalmente. Cuando hablamos del destierro de Babilonia, estamos hablando de algo que aconteció hace unos 2600 años. Y la fe que nosotros tenemos, el Dios que nosotros afirmamos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios en el que ellos creían. O sea, Él es el Señor realmente. Hoy, ¿dónde encontraríamos a alguien que creyera en los dioses que tenía Babilonia? No existe. Algunas personas, un poco por excentricidad, por singularizarse, tratan de revivir antiguas deidades. Así, por ejemplo, hay una deidad nórdica, una deidad del panteón nórdico. La zona de Escandinavia, que se llama Thor, el famoso Thor. Y hay gente que trata de rescatar esa deidad y darle como un cierto realismo. Pero la cosa no pasa más de una especie de chiste. Es decir, entre creer en la guerra de las galaxias y creer en Thor, no hay mucha diferencia. Entonces, ¿quién cree en los dioses de Babilonia? Nadie. O sea, el Señor ganó. El Señor, el Dios de Israel, ganó. Es verdad que el pueblo estaba pasando por la peor de las humillaciones. Es verdad que el dolor era enloquecedor. Es verdad que parecía interminable la tortura, pero el Señor ganó. Entonces, ¿qué es lo que significa ser creador? Lo que significa creador es ser Señor. Toma la expresión, Él es el Señor, elevalo al cuadrado. Él es el Señor porque Él es el Señor. Se muestra que Él es el Señor. Entonces, luego le elevas al cubo, Él es el Señor y se ve que Él es el Señor porque Él es el Señor. Bueno, ahora eleva eso a la millonésima, a la infinitésima, a la infinita potencia. Eso es lo que significa creador. No hay nada en donde Él no sea Señor. Esa es una buena manera de definir la creación según la Biblia. No hay nada en lo que Él no sea Señor. Por eso no puede tener ningún origen. Nada de cuanto existe puede tener un origen distinto de Él. ¿Por qué? Porque si hubiera algo que tuviera un origen distinto del origen, distinto de Dios, un origen en otro, en otro ser, la manera, el modo, la forma de eso que Dios no hizo, no estaría completamente bajo potestad de Dios. Entonces, Dios no sería completamente Señor. Entonces, eso es lo que significa creador. Creador significa, toma la frase Dios es Señor y eleva a la potencia infinita. Por supuesto, esta es la operación que no sucede en otras religiones. En otras religiones eso no existe, porque no hay un Señor. No hay un Señor que sea así. Y por esa razón, la afirmación del Creador es un tesoro que viene de la herencia judía o cristiana. El Islam habla de un Creador también. Eso es algo que nos une con los musulmanes. Pero es que el Islam lo toma del judaísmo. Mahoma conocía muy bien el judaísmo y conocía muy bien el cristianismo. Y en cierto sentido, diseñó esta religión a partir de los elementos y otros que estaban en su mente y otros que quizás tengan un origen sobrenatural, pues de ahí sale el Islam. Pero realmente es el judaísmo, es la religión del pueblo hebreo, la primera que habla de un Señor en esa escala. Señor a la infinita potencia. Entonces, ¿cuál es el contenido? Pues el contenido es, tratemos de traducir esto a términos más o menos filosóficos. Y a lo que llegamos es a lo que aparece ahí, la creación, a partir de la nada. ¿Qué quiere decir exníquilo? ¿Qué quiere decir que Dios creó todo de la nada? Básicamente, no es una afirmación, es una negación. Lo que está diciendo es, nadie le ayudó, nadie es distinto de él, intervino. La afirmación de que todo fue creado a partir de la nada, lo que quiere decir es, nadie estaba con él, nadie le ayudó, nadie más intervino, todo viene de él. La creación de la nada significa también la creación del tiempo. Significa la creación de todo lo que podemos concebir como creado. Hay cosas que no podemos concebir como creadas. Ahí viene la discusión del arrianismo, ¿Jesucristo es creado o no es creado? El sacerdote Arrio, hacia la mitad del siglo III, decía que Cristo era la creación más perfecta del Padre. Decía que Cristo había sido hecho como una especie de supremo entre todas las criaturas espirituales. Arrio hablaba del Hijo como creado. El problema es que cuando hablamos del Hijo como creado, la gloria que se le puede dar al Hijo, el honor que se le puede dar al Hijo, no es igual al que se le puede dar al Padre. Entonces, ahí es donde viene la discusión del arrianismo. Finalmente, porque no es nuestro tema, no nos detenemos más ahí, finalmente la Iglesia declara lo que decimos en el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, el Hijo no es criatura. El Espíritu Santo no es criatura. El tiempo, el tiempo sí es criatura. La materia en todas sus expresiones es criatura. Además de lo que ven nuestros ojos, también hay otras criaturas. Esas otras criaturas espirituales en su naturaleza son conocidas como sustancias separadas. Las llama Santo Tomás de Aquino. Esas sustancias separadas, esos son los ángeles. Hay ángeles santos, hay ángeles caídos. La afirmación de la creación, entonces, es la afirmación de que nadie le ayudó a Dios, de que nadie más interviene. Antes de continuar, es necesario ver alguna pregunta aquí, o tomar aquí una pregunta. ¿Y qué pasa con el mal? A ver, el mal, el mal, el mal es, el mal no es eterno. Si el mal no es eterno, entonces el mal empezó a existir. Si el mal empezó a existir, entonces de alguna manera es criatura. Entonces Dios también es creador del mal. Entonces Dios también es creador del demonio y es creador del mal. Entonces el mal también tiene su fuente en Dios. Y ahí empieza a complicarse demasiado el panorama. ¿Qué se responde a eso? Bueno, ahí viene una idea, por eso decía que esta parte del contenido tiene sus dosis de densidad y de filosofía. Dentro de toda la creación, existe la posibilidad de crear seres libres. Yo voy a comentar un poco la respuesta que da Santo Tomás a estas inquietudes. Nada de esto es original mío. Santo Tomás dice, un universo donde no existiera libertad, es un universo que no proclama con la misma fuerza la gloria divina. Porque un universo donde no existe libertad, es un universo donde todo sucede por necesidad como por la fuerza. Eso es lo que significa un universo sin libertad. Pero resulta que aquello que obra por necesidad no es dueño de sí mismo. Lo que obra por necesidad en realidad no se posee. Lo que obra por necesidad no obra de una manera voluntaria. Entonces no existe verdadero amor en aquello que obra por necesidad. Yo no puedo decir que la luna ama a la tierra. Y por eso siempre le mira y le muestra su rostro. Eso puede servir para una poesía, seguramente de regular calidad. Pero esa versión del amor no es. Donde no hay libertad no hay genuino amor. Uno puede encontrar trazos de amor en las plantas y puede encontrar trazos de amor en los animales, sobre todo. Las mascotas llegan a convencernos de que realmente nos quieren. La manera como se porta el perrito, la manera como se porta el gatito. El modo como, por ejemplo, un cocodrilo. Lo trata uno. Si uno alimenta al cocodrilo. Y si uno no se pone en riesgo de ser al alimento, el cocodrilo. De modo que el amor de los animales el amor de los animales es un amor también necesario. Es un amor necesario. Un amor forzado, podríamos decir. Es agradable, claro. Como es agradable ver que si cuidamos la flor, la flor está bonita. Si cuidamos el gatito, el gatito se pone bonito. Y se pone bonito no solo en su aspecto, sino en su comportamiento. Si cuidamos al león, el león se pone bonito en su comportamiento. Hay gente que domestica a leones y trata a los leones. Y a veces les va bien, a veces les va a regular. Entonces, el amor, el amor de las mascotas, el amor de los animales, el amor de las plantas, en realidad es un fruto necesario. Si yo trato al gato de esa manera, el gato aprende a quererme. Si lo trato de una manera distinta, el gato me detesta y se aparta de mí. Es decir, no es un amor por voluntad, es un amor por necesidad. Entonces, lo que dice Santo Tomás es que hay una grandeza en el amor que es por voluntad. El amor que es por voluntad requiere una especie de posesión del propio ser. Por ejemplo, cuando una persona me ha hecho daño, y este es el ejemplo más bello, lo que Jesús llama amar a los enemigos, si una persona me ha hecho daño, y yo busco un bien para esa persona, que ese es el sentido bíblico de amar, ¿no? Buscar el bien, crear un bien, hacer un bien a la otra persona. Si una persona es mi enemigo, se ha portado como mi enemigo, pero yo busco un bien para esa persona, entonces parece bastante claro que tengo que ser muy dueño de mí mismo para eso. Porque no me surge, no me nace, no es lo que me nace hacerle un bien a la persona que me ha maltratado. Pero de tal manera soy dueño de mi historia, soy dueño de mí, que soy capaz de buscar ese bien, incluso para la persona que me maltrata. Es decir, tengo razones superiores para amar. Por eso, según Santo Tomás, no es posible un amor propiamente libre, si no se da en un ser verdaderamente inteligente. Solo en el ámbito de la verdad existe el amor, porque solo en el ámbito de la verdad yo puedo encontrar las razones superiores. Y esas razones superiores son las que me llevan a amar, más allá del impulso, más allá del deseo. Esas son razones superiores. Las razones superiores se encuentran en los seres que son capaces de buscar lo verdadero, de buscar la verdad. Todo esto demuestra que un universo donde no existiera libertad es un universo donde hay una calidad ontológica menor. ¿A qué llamamos calidad ontológica? Llamamos al grado de dignidad que tiene cada ser. Uno se da cuenta de que la capacidad de expresión y de que los grados de acción, casi estoy diciendo grados de libertad de un animal, son mayores que los de una planta. Uno se da cuenta que hay una mayor estatura, hay una mayor perfección ontológica. Es verdad que en las plantas se da una cierta sensibilidad y una cierta capacidad de reacción, pero tener un sistema nervioso central como lo tiene un ratoncito, como lo tiene un caballo, como lo tiene un animal, es mucho más perfecto. Entonces realmente hay una escalera en las cosas creadas. Y uno se da cuenta que esa escalera, si esa escalera llega únicamente hasta los animales, hay una dignidad ontológica que queda truncada ahí. ¿Por qué? Porque faltaría el amor propiamente libre, el amor que es amor por razones superiores, que es mayor por, no por el instinto, sino por una decisión realmente. Esa capacidad de amar por razones superiores, es el amor del buen samaritano, es el amor a los enemigos, es amor que hace inmenso bien. Entonces básicamente lo que dice santo Tomás es que se podría tener un universo sin ningún mal, se podría tener un universo sin ningún pecado, pero el precio que se paga es tener un universo sin ninguna libertad. Entonces la idea que propone Tomás de Aquino es que solamente cuando hay un universo que tiene la posibilidad de libertad, también es posible que se alcance la dignidad ontológica superior que solo tienen las criaturas, que solo tenemos las criaturas libres. Como quien dice, Dios tenía dos posibilidades, vamos a describirlo así coloquialmente. Dios podía ser un universo en donde no hubiera ningún pecado, pero que sería como una especie de caja a la que se le da cuerda y funciona todo automáticamente. Ese universo tiene una dignidad ontológica muchísimo menor y una capacidad de expresar la gloria divina muchísimo, infinitamente menor que otro universo en donde hay libertad. Pero el precio que se paga es si tú añades libertad, admites la posibilidad de que haya rebelión contra el Creador. Y eso es exactamente lo que ha sucedido en los ángeles caídos. Los ángeles caídos han tenido la posibilidad de rebelarse contra el Creador y se han rebelado. Se han ido contra el Creador. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Pues la consecuencia es que ahí aparece el pecado. El pecado, según eso, ¿el pecado es una imperfección? Sí, es una imperfección. Pero es que las dos posibilidades son tener un universo perfecto, pero disminuido, como una caja que automáticamente realiza lo que se le pide, o, digamos, el universo robot. El universo robot sería un universo sin pecado. Todo funciona perfectamente. Nadie tiene responsabilidad, nadie tiene culpa, no hay pecado. Pero, el universo robot carece de la dignidad que solo da la libertad, porque la libertad es la única que hace posible encontrar las razones superiores para amar con un grado de dignidad, con un grado de entrega. Podemos decir que el perrito, el gatico, el pajarito no tienen grado de libertad. Ellos no tienen capacidad de decidir si se entregan o si no se entregan. No tienen esa capacidad. Dado un determinado comportamiento con el gatico, con el perrito, con el pajarito, el pajarito obrará de la misma manera. Si trato al pajarito de tal o cual manera, si trato al perrito de tal o cual manera, el perrito va a reaccionar de esta y de esta manera. No es libre para hacerlo. No es libre para quitarse eso. Por eso se puede tratar a los animales, hasta un cierto punto se les puede tratar, como seres que uno programa. Si se quiere, por ejemplo, que un perro sea un perro para cuidar una propiedad, hay estrategias. ¿Qué hay que hacer para que un perro sea un perro que cuida? Pues una de las cosas que hay que hacer es que hay que aislarlo. Hay que aislarlo. Hay que hacerle pasar hambre. Hay que darle contacto solo unas pocas veces al día y siempre con la misma persona. De manera que ese perro desarrolla una especie de rabia, una especie de ira, pero sabe con quién tiene que ser leal. Si tú tomas un perro, ese mismo perro, y desde que es pequeño lo consientes, lo mimas y lo pones a que trate muchísimo, muchísima gente, nunca será un buen perro para cuidar. Así, por ejemplo, en mi convento en Bogotá, en una época había un perro que jugaba y jugaba y jugaba con todo el mundo porque desde niño, desde niño, desde pequeño, desde pequeño al perrito este lo pusieron a jugar y a jugar y jugaba con todos los frailes y jugaba con las visitas y llegaban las familias y jugaba y jugaba. Ese perro que va a cuidar. Llega el ladrón y se pone a jugar con el ladrón. Entonces, el dicho que había en mi convento es que ese perro sí cuidaba bien. ¿Por qué? Porque si llegaba un ladrón, lo cansaba. Y el ladrón, el ladrón ya no podía robar porque quedaba agotado con todo lo que le jugaba al perro. Y le jugaba para una parte y para otra al perrito. O sea que hay una estrategia para producir un perro, oiga, oye la frase que uso, para producir un perro que cuide, hay una estrategia, hay que hacer esto y esto y esto y esto y así logramos un perro que cuide. Una de las cosas es que hay que traumatizar al perro. Eso es horrible, pero eso es así. Hay que traumatizar al perro. Tú no puedes tener un perro sano, fuerte, alegre, que cuide. No. Tiene que ser un perro traumatizado, un perro amargado. Si no, no cuida. Es que es así. Los que saben de eso me dan la razón. El perro toca traumatizarlo. Eso es horrible. No, padre, no digas no. Sí, sí. El perro es traumatizado. Hay que traumatizar al perro. El perro traumatizado porque ha tenido aislamiento, porque ha padecido hambre, porque no se puede mover con comodidad. Ese perro es el que sale por la noche a atacar al mundo. Ese es el perro que sirve para cuidar. Hay que traumatizarlo. Pero el ser humano no obra así. El ser humano es capaz de captar con su inteligencia y decir yo tuve un pasado horrible. Yo tuve una familia terrible. Yo fui aislado. Yo fui despreciado. Pero yo no voy a repetir eso. Es capaz de comprender. Es capaz de adueñarse de su ser y por consiguiente es capaz de tomar una decisión. Entonces el ser humano según eso no es automático. No es programable. Esta es una gran noticia. El ser humano no está programado. Y por eso uno se encuentra personas que tuvieron una infancia espantosa y sin embargo son personas llenas de amor. Hay otras personas que tuvieron una infancia espantosa y son seres espantosos. O sea que el ser humano tiene un margen de libertad. Un margen para comprender qué fue lo que la vida hizo conmigo. Qué fue lo que la vida hizo conmigo y qué es lo que yo quiero hacer de mi vida. Esas preguntas no se las puede hacer el perro. El perro que ha sido maltratado, que ha sido aislado, que tiene hambre y está encerrado en su jaula. Es decir, están en el proceso de traumatizarlo. Ese perro al que están sometiendo a ese trauma porque es un trauma. Ese perro que nunca mejor dicho lleva una vida perra. Ese perro no puede analizar su vida y decir me has maltratado pero no todo el mundo es así. yo no voy yo no voy a maltratar. Me han maltratado pero yo no voy a maltratar. Yo eso yo rompo la cadena en el nombre del Señor rompo la cadena. El perro no puede hacer eso. No es libre, no puede. No es dueño. Entonces, según Santo Tomás Dios tenía dos opciones o hacer un universo robot que es un universo que no proclama la gloria divina porque dentro de la gloria de Dios está el conocimiento de la verdad y el ejercicio del amor como tal o un universo donde si hubiera imagen y semejanza de él. Pero al tener un universo con una dignidad mayor aparece la libertad. Donde aparece la libertad aparece la capacidad de ser traicionado. De ser desobedecido. En la primera parte de la Suma Teológica Santo Tomás de Aquino se pregunta por el origen del mal y dice ¿En algún sentido es Dios causa del mal? Responde como buen filósofo sí. En un sentido Dios es causa del mal. En el sentido de que si Dios no creara al ser libre que luego se pervierte no existiría el mal. Pero una cosa es ser causa y otra cosa es ser responsable. Son dos cosas distintas. Entonces Dios sí es causa en un cierto sentido del mal pero no es responsable de ese mal. Esto se entiende muy bien de la siguiente forma. Supongamos que un papá envía a su hija para que estudie en otro país y entonces le da unas posibilidades le da un dinero obtiene cosas para ella y resulta que esta muchachita cuando se ve por allá con ese poco de dinero dice no pues yo que voy a perder el tiempo estudiando aquí yo voy a pasear voy a recorrer el mundo me he conseguido unas amigas fantásticas vamos a recorrer el mundo alquilamos un carro damos vueltas por la vida y en medio de todas esas vueltas empieza una vida de vicio y de desorden es evidente que si el papá no la hubiera mandado a ese país ella nunca hubiera caído en ese vicio pero eso no hace al papá responsable de lo que ella haga ves la diferencia entre ser causa y ser responsable cuando aparece la responsabilidad cuando aparece la responsabilidad la responsabilidad aparece cuando aparece la libertad entonces una cosa es ser causa de y otra cosa es ser responsable de y en donde está la diferencia en que yo puedo ser causa de algo sin ser responsable de algo cuando ya aparece otra voluntad cuando ya aparece otra libertad entonces el papá fue causa fíjense que estamos hablando de una manera fina relativamente fina, no con todo el rigor pero relativamente fina en términos filosóficos la palabra causa en filosofía por lo menos en la filosofía clásica que es la que nos interesa aquí tiene una dimensión muy muy definida muy muy clarita entonces cuando hablamos aquí de causa estamos hablando de lo que significa en términos propiamente filosóficos entonces cuando hablamos aquí de que Dios es causa del mal no estamos diciendo que Dios es responsable del mal lo que estamos diciendo simplemente es que si se hubiera suprimido un acto creador de Dios se hubiera suprimido una consecuencia pero dice santo Tomás si se suprime ese acto creador que hace posible la libertad lo que obtenemos al final es un universo con una dignidad ontológica sumamente disminuida incapaz de expresar la gloria divina apropiadamente entonces ¿cómo se resuelve el tema de la causalidad del mal? respuesta Dios si es causa del mal en cuanto causa del mal ojo no significa responsable del mal Dios es causa del mal en cuanto si Dios no realizara el acto de crear seres libres no existiría el mal en ese sentido y solo en ese sentido es decir al proveer a una determinada naturaleza o mejor al proveer a un determinado ser de una naturaleza que es capaz de tomar sus propias decisiones Dios evidentemente es causa pero Dios no es responsable ¿cuál es la diferencia? yo no puedo decir que es responsable aquel que interviene si veo que también interviene en otras voluntades y el ejemplo está en el papá y la hija si el papá no la hubiera mandado a Estados Unidos si el papá no la hubiera mandado a Holanda si el papá no la hubiera mandado a Japón esa niña no se hubiera corrompido de esa manera tiene razón pero eso no significa que sea responsabilidad del papá la intención del papá no era esa lo que el papá hizo por ella no era para eso entonces donde interviene una nueva voluntad interviene una nueva responsabilidad bueno ¿y qué decimos con respecto a la existencia del demonio? lo mismo la existencia del demonio el hecho de que exista el demonio por supuesto que tiene su causa en el único Dios creador de todo en contra de la idea que tenían precisamente en esa región de Caldea en esa región de Caldea tenían la idea de que había dos dioses el Dios bueno y el Dios malo hay un solo creador nos enseña nuestra fe hay un solo creador por eso decimos crea en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible de todo 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 es todo entonces evidentemente Dios es el único creador del demonio el único pero Dios no es el único responsable de las acciones del demonio porque Dios ha creado libertad y por consiguiente donde hay una nueva libertad hay una nueva responsabilidad entonces Dios no es causa inmediata de los actos de las criaturas libres en filosofía la manera como esto se expresa es Dios es causa primera pero hay también causas segundas entonces el papá que mandó a la hija a Canadá fue causa primera de lo que sucedió pero el papá no fue causa segunda es una comparación un poquito rústica pero se entiende el papá no es causa segunda el papá no fue la causa de que esta muchacha se metiera en el mundo de el alcohol y la marihuana y unas amistades perniciosas que consiguió por allá el papá no es responsable de eso entonces la manera como santo Tomás aborda la existencia del demonio y el tema del mal es fundamentalmente con esta distinción entre causas primeras y segundas la clave está en estas dos frases ser causa no significa ser responsable y segundo que es complementario donde interviene una nueva libertad aparece una nueva responsabilidad una nueva responsabilidad bueno entonces viene todavía otra pregunta estamos en las preguntas complicadas viene otra pregunta que es a ver pero el hecho mismo de que el demonio nos estamos adelantando a temas que comentaremos un poco más cuando hablemos de los ángeles el hecho de que el demonio se haya corrompido el hecho de que el demonio haya abominado de su relación con Dios y se haya revelado contra Dios eso no le roba gloria a Dios no es una pérdida de la gloria de Dios el pecado y concretamente el pecado que lleva a condenación sabiendo que esa condenación es eterna la explicación de por qué es eterna la comentaremos después Dios nos ha de ayudar cuando hablemos un poco más de los ángeles la explicación de por qué es eterna la condenación pero el hecho de que haya una condena eso no le roba gloria a Dios hay algunos pensadores que han afirmado algunos teólogos que han afirmado que no puede haber infierno o que no puede haber un infierno eterno porque eso sería como un universo incompleto como un universo sucio que al que le queda algo sucio la imagen que estas personas tienen es más o menos la que se podría tener con una ciudad una ciudad a la que siempre le queda un barrio cochino un barrio puerco entonces lo que la gente imagina del infierno es eso lo que la gente imagina del infierno es que en la eternidad tendríamos una ciudad deseablemente muy grande que sería la nueva Jerusalén una ciudad bellísima llena de luz Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal entonces entonces una ciudad bellísima la nueva Jerusalén pero con un barrio puerco al lado ese barrio puerco ese barrio sucio sería el infierno entonces dicen que gloria de Dios es esa mientras esté ese barrio puerco mientras esté el barrio sordido mientras estén los demonios torturando con sus tridentes usted que nunca rezaba mientras están los demonios torturando a los condenados usted que no se tomaba la sopa entonces dicen ellos que clase de gloria de Dios es esa que gloria de Dios es tener una Jerusalén muy bonita y al lado un barrio sordido eso no puede ser además no es un barrio sordido sería una especie de campo de concentración donde sufren y sufren y sufren que gloria de Dios es esa no debe haber infierno eso es lo que afirman bueno nos advierte el querido santo Tomás de Aquino cuanto más pronto y cuanto más intensamente se hagan ustedes amigos de santo Tomás de Aquino mejor no porque sea dominico no porque sea mi comunidad sino porque es el doctor común de la iglesia es que mire no estoy exagerando cerca del 80% del catecismo de la iglesia católica es puro santo Tomás es así de sencillo cuanto más pronto se hagan amigos se hagan amigas de santo Tomás de Aquino mejor mejor mucho mejor luego en alguna sesión de preguntas que tendremos no sé cuándo pero en alguna sesión de preguntas tendremos que comentar en qué orden hay que leer a santo Tomás porque el problema de santo Tomás es el mismo problema con la Biblia usted ha conocido esas personas que dicen voy a leer la Biblia Génesis Éxodo Levítico Número cuando ya llegan al libro de los números ya no entienden de la tribu de Hacer no sé cuántos de la tribu de Neftalí no sé cuántos y entonces dicen bueno y esto para qué me sirve esto qué contiene uno necesita guías para leer la Biblia así también uno necesita guías para leer a santo Tomás pero se puede es algo que se puede entonces volvamos al caso de santo Tomás qué hacemos con esto del infierno qué hacemos con el infierno santo Tomás advierte una cosa que es muy importante y que casi nadie le pone cuidado santo Tomás dice cuando nos referimos a la eternidad el único puente de acceso que tenemos a la eternidad es la razón no la imaginación ¿por qué? porque la imaginación tiene dos problemas insalvables un problema es que la imaginación está pegada a lo sensible y otro problema que es inmediato es que la imaginación está pegada a lo temporal entonces trata usted de imaginarse el cielo ¿cómo es el cielo? el cielo es un lugar precioso donde los ángeles cantan santo 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 bien bellísimo cuando termina ese santo ¿qué hacen? empiezan otro ajá y cuando terminan ese otro es absurdo o sea el cielo es un lugar aburridísimo cuando uno intenta imaginarlo el cielo es aburridísimo porque la biblia lo muestra bien en el libro del apocalipsis se describe la adoración de 24 ancianos que representan las 12 tribus del antiguo testamento y las 12 tribus del nuevo israel y los 24 ancianos mire y esto va a sonar un poco irrespetuoso entiéndanme que solo lo hago por motivos pedagógicos porque ustedes saben que yo amo venero adoro la palabra divina pero es que lo que va a sonar va a sonar feo te preparas ya para eso en el libro del apocalipsis dice que los 24 ancianos cada vez que se proclama la gloria de Dios arrojan sus coronas o sea lo que nos presenta es un grupo de viejitos que tiran la corona y luego se imaginan el viejito yendo a recoger la corona y luego sí no dice que tiren ni el velo ni la cachucha sino dice que tiran la qué la corona tiran la corona y luego recoge la corona tira la corona recoge la corona tira la corona eso es ridículo cierto eso es lo que advierte santo tomás lo que dice santo tomás es no puedes tomar como aliado para entender la eternidad la imaginación no te sirve ni para imaginar el infierno ni para imaginar el cielo bueno según eso según eso qué hacemos con la eternidad pues la eternidad tiene el problema de que es eterna y es que la eternidad no cabe en la cabeza humana no cabe porque la eternidad lo máximo a lo que uno llega es como una especie de duración una duración prolongadísima los antiguos predicadores hablaban mucho de esa duración enfatizaban las cosas y abrían mucho los ojos estarás en el fuego para siempre año tras año siglo tras siglo arderás y arderás y arderás y nunca nunca se apagará es decir para convencer pecadores eso puede servir pero si tú te vas al argumento teológico mismo te das cuenta que eso es incorrecto porque la eternidad no es una duración ilimitada no, esa no es la eternidad la eternidad no es años y años siglos y siglos milenios y milenios no, no es eso el nombre que tiene la eternidad en el evangelio de San Juan es Ayona que es la negación de Eón Eón es cualquier estructura temporal cualquiera lo cual es un tema filosófico fascinante porque Eón es cualquier estructura temporal no solo el tiempo que nosotros conocemos y dice Eistona Ayona es el tipo de frase de expresión que habla de lo que es eterno lo que nosotros traducimos por in secula seculorum por los siglos de los siglos pero no, 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 no el griego no dice eso el griego dice Eistona Ayona que significa sin Eón sin Eón y Eón significa cualquier medida por amplia por amplia que la imagines por extraña que la imagines sin ninguna medida de tiempo eso es lo que significa Eistona Ayona bueno entonces ahora que hacemos entonces la imaginación sirve o no sirve y la respuesta es que no sirve la respuesta es que la imaginación no sirve pero como uno no puede renunciar a la imaginación es muy difícil renunciar a la imaginación entonces hay que buscar otras imágenes que describan lo que estamos tratando de decir bueno después de bastante esfuerzo y búsqueda yo les voy a compartir una imagen que creo que es la única que sirve la única que sirve para que yo conozca si esto no es palabra de Dios esto es simplemente el resultado de lo que yo he podido saber y aprender y lo comparto aquí si o sea ustedes no tomen esto como que es palabra de Dios y es el único que sabe ese tema no la única imagen que sirve para hablar de la eternidad sobre todo cuando se trata del infierno es la imagen del rayo de luz que persigue a las tinieblas te voy a decir esto imagínate imagínate que hay un asteroide loco que decide alejarse para siempre del sol esa es la persona que se condena según nos explica muy bien el papa benedicto la condenación en realidad significa la decisión a la que se precipita la persona que rechaza a Dios esa es la manera como el papa benedicto explica la condenación es el fruto es la consecuencia de la decisión de aquel que rechaza para siempre a Dios eso enseña benedicto y algo parecido nos dice de hecho el catecismo de la iglesia católica entonces esta persona este asteroide loco este asteroide quiere irse para siempre del sol no quiere la luz detesta la luz lo bueno de esta imagen es que se apoya en palabras muy bíblicas como esto de la luz entonces el asteroide quiere irse rechaza la luz y se va yo te hago una pregunta lo que está buscando el asteroide si tú te sitúas en el asteroide lo que está buscando el asteroide es las tinieblas pero ahora te digo esto imagínate que tú te sitúas desde la perspectiva del sol y desde la perspectiva del sol tú miras el asteroide que se aleja desde la perspectiva del asteroide lo que él está buscando es tinieblas pero desde la perspectiva del sol tú que ves un camino de luz una luz que siempre se ofrece una luz que siempre se da entonces ¿cómo se ve el infierno desde el cielo? el infierno desde el cielo no se ve con esa comparación horrible de una ciudad preciosa que tiene al lado un barrio subnormal ese no es el infierno y el cielo la única imagen que sirve es el infierno desde el cielo se ve como un rayo de luz que se ha donado que se ha donado que se ha donado que se ha donado y que persigue por siempre y para siempre al asteroide que sin embargo no quiso recibir la luz entonces desde el cielo lo que se ve es luz el asteroide tristemente escogió las tinieblas pero desde el cielo lo único que se ve es luz una luz siempre donada esa luz siempre donada ese es el amor de Dios porque si quieres imaginar el infierno que no es una buena idea por lo que hemos dicho de la eternidad pero si insistes en imaginar el infierno el infierno es como un rechazo repetido repetido infinitamente un rechazo a la luz como el asteroide que huye para siempre de la luz entonces es posible es compatible que es la gran pregunta a la que se enfrentan muchos teólogos es compatible un infierno eterno con la bondad de Dios claro claro que es compatible ¿por qué? porque el infierno eterno es la eterna huida del que escogió eso y desde el cielo y desde la gloria divina y desde la realidad de Dios lo que se ve lo que se encuentra es un camino de luz un camino de amor un camino un camino de donación que no fue recibido no fue recibido pero si tú miras desde el cielo todo es luz si tú miras desde el sol todo es luz si tú miras desde el origen todo es luz entonces claro que es compatible un infierno eterno claro que es compatible con un Dios que es amor ¿por qué? porque Dios nunca dejó de amar el problema no fue de Dios Dios nunca cambió Dios nunca dejó de amar Dios nunca dejó de iluminar Dios nunca dejó de entregar toda esa luz si esa luz es traicionada si esa luz es rechazada si esa luz es objeto de huida para ese asteroide es el asteroide el que lo ha escogido pero desde Dios desde el cielo lo que se ve es el camino de luz es la única imagen que conozco si uno va a hablar de imaginación aunque repito la imaginación no es la mejor idea para hablar de estos temas bueno entonces ya hemos visto cuál es el contenido el contenido es que nadie le ayudó a Dios el contenido es que Dios es el único que ha creado todas las cosas que Dios es el Señor absoluto de todas las dimensiones de la naturaleza ¿qué consecuencias trae esto? vamos a ver dos consecuencias que esto trae y dejamos el tema de la gloria para comentarlo cuando hablemos de los ángeles las dos consecuencias que esto trae ¿cuáles son? la primera consecuencia que esto trae es que Dios no estaba obligado a nada como Él es el único creador Dios no estaba obligado a crear y esta es una noticia maravillosa porque esto significa que la existencia es don la existencia es regalo la primera señal de la gracia en mi vida es cuál la existencia misma el hecho mismo de existir ya es un regalo el hecho mismo de que yo exista ya es un regalo y esto significa que llevamos cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro ser ya llevamos el primero de los regalos y el puente fundamental para encontrarnos con el Dios que primero nos ha amado en la existencia en el hecho mismo de existir ahí llevamos el primer regalo como la existencia es regalo entonces quiere decir que al descubrir que soy regalo estoy participando aunque sea en mínima medida de aquella mirada de la que nos habla el libro del Génesis aquella mirada de Dios vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno entonces descubrir dentro de mí descubrir que mi existencia es regalo es descubrir ese fondo primero de bondad esto es precioso porque es también la manera como surge el amor al prójimo que es amar al prójimo o prójima que es amar al prójimo amar al prójimo es tomar plena conciencia de que su existencia es don y de que su dueño es el Señor en el momento en el que descubro que su existencia es don en ese momento descubro en el prójimo que es libre como yo en el prójimo que es que es un ser humano como yo descubro imagen de Dios lo descubro imagen imagen de Dios amigos queridos estamos al porte mismo de llegar a la caridad de Jesucristo como es la caridad de Cristo mire esto tan hermoso la caridad de Cristo es la unión perfectísima entre el amor a Dios y al prójimo como se da esa unión en Cristo respuesta en el prójimo Cristo ve existencia como don en el prójimo Cristo ve imagen de Dios ahí está la imagen de Dios pero esa imagen está ensuciada esa imagen está desfigurada esa imagen está oscurecida ¿por qué? por el pecado entonces la manera como Cristo nos ama ¿cómo nos ama Cristo? la manera como Cristo nos ama es en el mismo acto en el que ama a Dios su Padre Dios no sale a ver concéntrese Jesucristo no sale de la esfera del amor del Padre cuando nos ama uy esa frase Dios Santo eso es tan importante porque ese es el centro de la santidad el centro de la santidad nuestra como seguidores de Cristo les repito Jesucristo no sale de la esfera del amor del Padre cuando nos ama porque lo que ama Cristo en nosotros es exactamente esa imagen que de modo único se refleja en cada uno de nosotros en ti se refleja de modo único una obra preciosa tú tienes un destello absolutamente único del amor del Padre entonces lo que ama Cristo en ti es eso que es más tuyo pero a la vez eso que viene únicamente del Padre por eso Cristo bendito sea su santísimo nombre Jesucristo no sale del amor del Padre cuando nos ama no hay dos amores en Cristo no hay dos el mismo amor con el que ama al Padre es el amor con el que nos ama a nosotros imagen de Dios Padre eso significa que el amor de obediencia al Padre y el amor de redención a los hombres son uno y el mismo yo me siento cuando puedo pronunciar estas palabras me siento como si estuviera navegando sobre ese océano que vio en una contemplación Catalina de Siena dice él es como un océano pero no hay fondo ni hay ribera ese es Jesucristo así es Jesucristo no sale del amor de Dios Padre cuando nos ama a cada uno de nosotros por eso el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros es un amor invencible irreversible y a su manera eterno lo cual es absolutamente fascinante es como si yo hubiera sido eterno es como si yo hubiera existido claro que yo no existía soy parte del universo yo no existía pero la manera como me ama Cristo es así con amor eterno te amé esa frase le cabe a Cristo en la boca y esa es la manera como nos ama de donde viene esto de la creación del hecho de que somos creación del hecho de que hemos sido creados por eso la manera como Cristo nos ama es algo tan liberador es un amor que es capaz de rehacernos es un amor que es capaz de sanarnos es un amor que es capaz de reconstruirnos es un amor que no tiene competencia no hay nada que se le pueda parecer nada se asemeja a ese amor de Jesucristo cuando llega ese amor de Cristo uno siente al mismo tiempo la liberación de todo el pasado y la promesa de todo el futuro es un amor inconmensurable es un amor hondísimo es un amor incomprensible no existe explicación ni teoría no existe palabra no existe manera de describir ese amor lo mejor de esta noticia es que ese es el mismo amor al que nosotros hemos sido llamados o sea la idea es que nosotros amemos así dice el evangelio según San Juan este es mi mandamiento se acuerda que hay un texto que dice así este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado bueno eso es imposible ¿no? eso es imposible pero si es posible se vuelve posible porque Cristo se da cuenta que nosotros no podemos eso como Cristo se da cuenta entonces clama suplica a Dios Padre Cristo le pide a Dios Padre dice mire esa muchachita no va a poder amar no da no da no da pa' tanto esas son las conversaciones de Cristo con el Padre Cristo mira y dice esa muchachita no ya la conozco esa no no va a salir es con nada no va a salir con nada Jesús dijo esa frase ¿no? claro que no la dijo exactamente así dijo el Espíritu es el que da vida la carne no sirve de nada y la manera como uno ama finalmente es carne recuerda que en la Biblia carne no solo es sexo ¿no? porque entonces todos sexualizaban carne carne indica la condición de fragilidad y la posibilidad de comunicación del ser humano como criatura entonces uno ama de una manera muy carnal y uno ama de una manera marcada por la conveniencia y marcada por el gusto y marcada por una cantidad de cosas que son lacras que son a ver cuando no son sucias por lo menos si podemos decir que empobrecen entonces Cristo lo mira a uno y mira la capacidad de amar de uno y dice no esta esta no va a salir con nada esta no no es capaz ¿por qué? porque nuestra manera de amar es demasiado carnal es que no, no, no seguimos la ley con la que ama mucha gente es al que me trate bien lo trato bien el que me trate mal ya se verá conmigo esa manera de amar nuestra es tan tan miserable es tan baja realmente el amor y la gente canta y canta el amor y y yo te amo y tú me amas los dos nos amamos y la mayor parte de eso no tiene nada nada por dentro nada entonces como Cristo sabe que nosotros no tenemos materialmente no tenemos de donde sacar ese amor ¿qué hace Cristo? ora entonces Cristo ora al Padre y le dice dales el Espíritu dales el Espíritu a esa muchachita dale 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 el Espíritu démosle el Espíritu viene del Padre por el Hijo el mismo Santo Tomás dice que son equivalentes en su última explicación teológica son equivalentes las dos fórmulas la tradicional de la ortodoxia del Padre por el Hijo y la tradicional en Occidente procedente del Padre y del Hijo Santo Tomás dice que son equivalentes entonces Jesús dice esa muchachita no va a poder amar démosle el Espíritu démosle el amor con que nosotros nos amamos para que ella pueda amar porque si no no va a poder amar vamos a darle el Espíritu entonces la súplica de Cristo es una súplica eficaz es una súplica es una súplica poderosa es una súplica que no puede ser desoída y de ahí viene y de ahí viene el don del Espíritu y el don del Espíritu es el que hace posible que amemos entonces viene el don del Espíritu y uno empieza a amar uno empieza a amar yo no sé ustedes pero yo me siento tan corto en esto tan corto yo digo que pequeños que pequeños y que ingratos que ignorantes y que distraídos que vivimos para lo que es el amor el amor el amor verdadero pero de donde brota todo de la creación porque llegamos a Cristo y el Espíritu llegamos a Cristo y el Espíritu porque dijimos Cristo tiene ojos para reconocer la imagen de Dios en nosotros y al reconocernos criaturas le duele que la criatura esté la criatura esté que esté deformada por el pecado esté ensuciada por el pecado eso le duele a Cristo entonces Cristo reconoce la imagen de Dios y Cristo dice no hay que rescatarla hay que rescatar esa imagen de Dios frase para conservar Jesucristo no sale de la esfera del amor del Padre cuando nos ama ese es el ideal del amor cristiano y sobre todo es el ideal del amor de las personas consagradas nosotros como consagrados tenemos que estar colmados de amor sino para que estamos aquí lo nuestro es amar lo nuestro es amar pero no salir de la esfera del amor del Padre cuando amamos al hermano entonces imagínate lo que es una verdadera vida de comunidad te imaginas lo que es eso una vida de comunidad viene a convertirse casi casi como en un pedazo de cielo la gente que visitaba la Tebaida que era la Tebaida mire la Tebaida es la región cercana a Tebas en el Alto Egipto donde se instalaron donde tomaron vivienda muchos de los antiguos padres del desierto era una época en la que había una tremenda densidad de santos por kilómetro cuadrado que densidad de santidad pocas veces el mundo tuvo tanta santidad concentrada en un espacio geográfico tan pequeño oiga esas cosas han pasado en la historia de la humanidad eso se llama La Tebaida La Tebaida ahí había santos santos pero pero de una estatura de un nivel impresionante esos son los orígenes de la vida consagrada y resulta que había santos varios de ellos convivían en algún cenobio que llamaban lo que hoy llamamos monasterio o convento había otro que era ermitaño no sé dónde había otros por allá era una región donde la santidad era como el lenguaje y algunos de los que iban allá decían es como visitar el cielo eso es lo que tiene que ser la vida comunitaria para los que tenemos vida comunitaria es eso es vivir el amor del Padre y del Hijo es vivir en la unción del Espíritu Santo procurando de tal manera el bien de la otra persona buscando de tal manera la santidad en Cristo de la otra persona que esto se convierte en una especie de anticipación del cielo como hay por ahí también un matrimonio es bueno hablar de que el matrimonio puede vivir también estas bendiciones recientemente el Papa Francisco ha canonizado a los papás de Santa Teresa el niño Jesús y resulta que son varios los casos de matrimonios canonizados o sea la verdad del matrimonio la perfección del matrimonio es esa el amor perfectísimo de pareja es ese en eso es en lo que consiste y eso es descubrir el contenido profundo de la creación el contenido profundo es toda existencia es don todo viene de Dios fíjate que cuando uno entra en esto es imposible odiar ¿cómo puede uno tener resentimiento contra alguien así? no se puede hay unos santos del siglo XIV del siglo XV los llamados santos de la escuela renana que eran grandes contemplativos y ellos creían mucho en el valor de la sanación lo que nosotros llamamos hoy sanación purificación santidad pero todo a base de estos argumentos entre ellos se destaca uno que se llamaba el maestro Eckhart eso se escribe con K y después de la K va una H el maestro Eckhart había otro que se llamaba Enrique Zeus esos eran grandes santos que fueron santos a través de este camino de contemplación que es bastante filosófico bastante arduo el camino del señorío de Dios empezando por la existencia misma último punto de esta reflexión sobre el contenido de la creación como la existencia misma es un don de Dios y como la existencia misma es el primero de los regalos y como el hecho mismo de existir es la primera muestra de la gracia el hecho mismo de existir es ya una victoria sobre el demonio lo cual significa que el demonio lucha contra la vida eso explica porque el demonio ataca en primer lugar a la mujer en el génesis la mujer es la ministra de la vida las fuentes de la vida los manantiales de la vida están en el corazón y en las entrañas de la mujer por eso el demonio ataca en primer lugar a la mujer porque en ella está el manantial de la vida y por eso también dice el génesis pongo enemistad entre ti y la mujer por supuesto el demonio odia toda la especie humana en primer lugar ¿por qué? porque somos imagen de Dios en segundo lugar ¿por qué? porque existimos cada cosa que existe es un recordatorio de la victoria de Dios sobre la nada y eso lo detesta el demonio por eso hay también algo satánico en todo homicidio especialmente en el homicidio del inocente y muy muy especialmente hay algo diabólico perverso oscuro y satánico en cada aborto no se puede ser militante de la causa abortista sin recibir la influencia perversa del demonio es muy importante tener claro que Satanás está muy muy de cerca detrás de todos los esfuerzos por realizar abortos y por ampliar las leyes de aborto eso tiene que quedar perfectamente claro porque detesta cada ser humano ya lo he comentado en otras ocasiones no sé si aquí en alguna en algún exorcismo el demonio dijo se supone que dijo a través de la persona pocesa dijo ¿por qué luchan contra el aborto? yo disfruto cada aborto decía el demonio de modo que hay que tener muy claro esto la lucha es contra la existencia el demonio quiere anular la existencia el demonio quiere devolver la creación por eso el demonio también quiere acabar la diferencia entre hombre y mujer porque esa es esa es parte del acto creador Dios ha creado dice el libro del Génesis hombre y mujer los creó todo lo que sea creación es victoria de Dios todo lo que sea creación es expresión de la gloria divina sobre la gloria de Dios queremos hablar en nuestra próxima sesión todo lo que sea creación es obra de la gloria divina y el demonio detesta detesta todo lo que sea creación por eso la destrucción de la naturaleza las injusticias que causan odio la división entre las razas y pueblos la anulación de la distinción entre hombre y mujer la tortura la muerte la persecución la opresión todo eso tiene el mismo aliento azufrado del demonio es el que intenta anular a toda costa por consiguiente el cultivar el cuidar el mimar el bendecir con nuestro cuidado cada vida humana es una expresión del Dios creador entonces el cuidar al anciano en medio de sus dolores el cuidar al feto hasta que llegue al nacimiento el cuidar al niño el cuidar cuidar y cultivar cuidar proteger cultivar esos son los verbos propios de la creación por eso en teología católica más que hablar de ecología hablamos de cuidado de la creación porque la ecología a veces se vuelve casi como una religión casi como una adoración de la adoración de la naturaleza y hay gente que dice lo mejor que le podría pasar al planeta tierra es que desapareciéramos los humanos y ahí si se ponía bonito este planeta que desaparezcan los humanos y quedaba lindo este planeta entonces por eso el término ecología procuren usarlo poco no les guste tanto el término ecología por ahí hay que usarlo de vez en cuando pero el verdadero término nuestro es cuidado de la creación eso es lo que nos interesa a nosotros el cuidar el cultivar especialmente la vida débil la vida frágil la vida en peligro la vida amenazada ese es un servicio a la creación proteger esa vida la vida débil la vida del discapacitado la vida del enfermo terminal la vida del anciano despreciado la vida la vida del desplazado por la violencia la vida del que está traumatizado esas son las vidas donde de un modo especial derramamos ese amor de gratitud que tenemos por el Dios que nos ha creado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio hoy y siempre y por nuestros hijos de los hijos amén